no quemar al compañero si no podemos quemar a los compañeros no no podemos conmigo y meterse problemas con el docente no es problema o acepto acepto y le digo así lo hago por ti viejo lo hago por ti asume la responsabilidad del compañero sí una vez me tocó el bullying cuando uno está cipote yuca la que subió el vídeo y no me bloqueó dijo que había sido otra compañera que le caía mal de otro grado y el mismo día me había mandado un mensaje no les vaya a decir que yo fui porque se la acababa entonces y me dice no le vaya a decir que yo fui yo no le contesté la dejé así y después saben cómo me di cuenta le dije y ellos sí es que la leonor subió el vídeo y no sé quiénes ha dicho eso irma y me le quedo viendo a irma yo que ella era la que lo había subido leonor lo subió le dije y ella se queda callada no le tengas bien le decía a nosotros si te quieren y yo y leonor lo subió a irma y ella no sé y ahora se está detractando y antes ella nos había dicho a todos que leonor lo había subido y que no sé qué y mire si es un solo desorden pero la hipoteca sólo así calladita después y yo verdad que está buscando pelea de otra gente y fuiste pero no se lo dije en frente de los compañeros le guardé la espalda pero es una cosa tan complicada trabajar con jóvenes complicadísimo bueno vamos a continuar aquí la clase el día de ayer lo veíamos me dicen si me avisan si ven mi pantalla estamos hablando estamos hablando hablando del cero condicional y en el cero condicional hemos aprendido que toda acción tiene una reacción como la tercera ley de newton básicamente pero tenemos la reacción ambas son en presente simple y tenemos una cláusula dependiente y una cláusula independiente so we have six pictures here quiero que piensen en estas six pictures y qué oraciones podríamos hacer a partir de ellas o sea vamos a ir a trabajar y vamos a ver la imagen y pensamos qué oración puedo sacar de acá como por ejemplo yo veía esa imagen y era if she touches fire he gets burned when people smoke cigarettes the heart suffers también veíamos esta verdad if you eat fast food you get fat lo vamos a pensar en estas seis pictures en estas seis imágenes y qué oraciones que zero conditionals podríamos sacar de acá se comprende la actividad que vamos a hacer do we get the activity yes ok we're gonna work esperemos que ahora sí ya todo vaya bien tengo que sacar un vídeo dos horas no sé cómo lo voy a hacer pero vamos a hacerlo ok let's see josé espaldo me confirma si está de oyente y anida mali también porque tienen la palabra oyente en su usuario eso es un sí ok let's go eso es un sí ok Gracias. Erick, Rodrigo, ahí les he mandado las invites. Me dicen si se pueden unir. Buenas noches. No, no me puedo unir y tomarle un mensaje al grupo que puede estar de oyente. Está bien. Gracias. Vaya. Y la misa, ¿y ustedes qué andan? Aquí. Gracias, mis. ¿Qué pasó con la misa? Estamos agradeciendo, nada más. Yo pensé que usted había compartido la imagen. Sí, ahorita la estoy compartiendo ahí para que le tomen captura. Oh, ahorita, ahorita. Vaya, cuando tomen la captura que no salgamos hablando. ¿Quién va a tomar la captura? Ah, sí va. ¿Y quién va a tomar la captura? Vamos a ver. Ah, es que no la mandaron al grupo. Ahorita voy a ir al grupo. Nos ayuda Ramiro. Ramiro, ¿puede ir donde Ramiro? Mira, necesitamos la imagen. Ah, excelente, gracias. Y me hace el favor de enviarla, Ramiro. En este momento, gracias. Muy amable. Solo voy a quitar esto de aquí. Yo la compartieron en el grupo. Ya está en el grupo. Sí. Gracias. Ok. Ok, la primera dice. Pudieras. Un bebé deseando. Hola, hola, ¿me toca encuesta ahora? Hola. Luis, ¿me toca encuesta ahora? Sí, a las ocho y media. Y como es que hubo un malentendido, creo, que fue porque me habían dicho que la última clase es mañana y que mañana les pasara la encuesta, me dijo Hazel. ¿Eso se lo dijo ahora? No, me lo dijo la última vez y ahora es la imagen que mandaron, la revisé y no aparece mi nombre. Quiero ver, usted es el 12, de verdad. Ajá. Ah, ok, sí, tiene razón. ¿Verdad que es mañana? Tiene razón. Sí, es mañana. Ok, ok, perfecto. Ok. Bueno. No hay problema, Luis. No hay problema. 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 Gracias. 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 Hello, Eric, Josué. Están trabajando sus compañeros en unas oraciones del cero condicional. Lo voy a asignar a una sala, ¿OK? Sí, estaba en la 3. Oh, OK. Solo que no tengo problema en internet. Ajá, me sacó. Si gusta, apague la cámara. Si gusta, apague la cámara para que no le dé problema el internet. OK. Ahí está. ¿Me puede mandar invitación nuevamente? Yo creo que no va a afectar. Vaya, denme un segundo. Lo voy a enviar a la sala 2, pero no se vaya a unir ahí, hasta que le caiga el de la sala 3 de nuevo. OK, ahí sí. OK, perfecto. There, there. Los detalles. Seguida por salud. Escoret. Escobre. Oberoboards. No. No. El auditor. Gracias. 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 A ver, ¿me llamaron? Yes, miss. Ya, dígame. Tenemos una duda. En una misma oración se pueden usar los dos conectores. No. No. Y lo otro era que en la estructura las oraciones llevan el verbo to be. Pues no importa, puede llevar el verbo to be. O sea, lo que pasa es que siempre y cuando estén presentes siempre. Por ejemplo, when I am hungry, I eat food. Cuando yo tengo hambre, ¿cómo? Comida. Ajá. When I am. Y ahí lo estoy utilizando el verbo to be. Depende de la estructura, digamos, de la oración. Sí, correcto. No necesariamente lo va a tener. Ok. Sí, depende de la estructura. No necesariamente. Son dos verbos. Lo verdad, miss. Por ejemplo, the baby cries when he is hungry. Ahí es correcto. Ok. Ok. Ah, pues esas eran las dos dudas. Ok, excelente. Gracias. Chicos. Ok. Especial ein. Ok. Ok. Resulta. Ok. Ya recordo. Si no suena reunida. Eran. ov Paneluj smell at work. Ok. Uy, te crees Uy, te crees Uy, te crees Uy, te crees A ver, pongamos la imagen que mandaron Quiero hacerles unas observaciones Ahorita Uy, no estoy compartiendo En el presente simple El bebé es una tercera persona Entonces, ¿qué le va a suceder al verbo cry? Cry 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 If you put ice, esa aire está de más, solo es ice Ok If you put ice on fire, the ice melts I take the umbrella when it rains If you put the water on fire, you can prepare the coffee Digamos Aquí dice going Y recuerden que los verbos tienen que ser en presente simple siempre To run if it is sunny No entiendo muy bien qué me quisieron decir en esta oración Que va a correr si está soleado Exacto I go Como es presente simple Que él va a ir a correr si está soleado I go to run if it is sunny I go to run if it is sunny Yeah Dígame Una consulta Dice que yo estoy Bueno, ya terminé Todo Toda la plataforma Pero me ha quedado La duda Que por qué Uno de los ejercicios Creo que es el Vein O el diecinueve Que no le encuentro Como es la manera correcta Ya los puse Ya les puse la S a todos los B Al verbo Ya cambié Hase Y le puse Hap Y puse Ya no lo encuentro Quiero salir de la duda Que entonces como es No sé si me puede ayudar Cuando regresemos Sí Le puedo ayudar en la principal No hay problema Ajá Solo para salir de duda Porque ya le cambié un montón de cosas No me agarra Si o la S no me sale Sí Voy a explicar eso Y voy a volver a explicar Cero condicional Porque he visto Que nos está costando Un poquito más De lo que yo esperaba ¿Verdad? Pero no hay problema Yo les explico Ya casi volvemos ¿Ok? Pero voy a revisar La última sala Sí Gracias. 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 Como que hemos tenido un par de inconvenientes. Gracias. Bueno, como que nos está costando el cero condicional y seguir las leyes, reglas. Casi nos agarramos de las greñas allí. Ya vi, ya vi, ya vi. Vi ahí agarrones de greñas, vi ahí oraciones incompletas, vi... Me quedé un poquito triste. Pero bueno, nada que no se pueda arreglar con una segunda explicación. Bueno, vamos a ver. Yo creo que ayer les hice un cuadrito ahí de como más o menos... Yo vi varias opiniones encontradas en cuanto a las oraciones. En todos los grupos tuve algo que corregir. Nada más un grupo fue el que creo que no vi del todo. Solo vi el inicio. No, pero aquí está. Esa es correcta. Esa es correcta. Esa es correcta. Esa es correcta. Todas están correcta. Todas están correctas, de hecho. Así que los de esta sala de Alfredo y del que dice estoy usando WhatsApp. Todas están correctas. Nos costó una vida, pero... Nos costó una vida. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Te lo agradecemos. Hemos despediciado una vida de gato ahorita. Miguel casi que nos coscorroné a todos, ¿no? Valió la pena el agarrón de greñas. Valió la pena. Miren, ser docente... No vi nada malo, dice la Miss. No vi nada malo porque solo una oración habíamos escrito cuando llegó. Ajá, y ahora que... Pero no vi todo el agarrón de greñas y toda la cuestión ahí, ¿verdad? Pero bueno, bueno. Se lo perdió. Valió la pena. Miguel y conflictivo, dicen. Es que yo me estaba agarrando las greñas en otro grupo. Por eso es que no llegaba alguien. Miren, ya sé que estuvo complicado. Vamos a practicarlo más porque no puedo avanzar así sin esto. Pero antes quiero darle la palabra a Jonathan porque vi que ahí que levantó su mano. No sé si tenía alguna pregunta. ¡Jonathan! Yo he traído, lo veo. Sí, ¿verdad? ¿Jonathan? Lo siento. Es que me vinieron a hablar aquí. Ok. Tenía una pregunta usted. Vi que tenía su mano arriba. Sí, es que tengo problemas con la plataforma. No puedo ingresarla, pero no puedo... Los módulos no se... ¿Cómo? O sea, la afección, la unidad. No puede... No puedo ingresar. Estoy ya en mi situación, pero no paso de ahí, no. No me estoy asustando, Jonathan. Pero... Pero, o sea, ya había trabajado. Sí, había trabajado... Algo que no... Jonathan, 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 Jonathan. Estaba hasta la sección 2. A lo mejor es el correo el que no está poniendo bien. No, porque ya ingresé hasta ahí ya... Compártame pantalla para ver qué es lo que vemos. Y después voy a ayudarles ahí que me dicen que tienen problemas con el 20 y luego voy a volver a explicar el cero condicional porque tengo que. Tengo que... Sí, hasta ahí se queda uno, pero es por el correo porque no está entrando como correctamente con el usuario de uno. Vaya para abajo, quiero ver. Ah, pero ahí está. Sí, por eso, porque aparece. Ahí está en section 3. Le voy a solicitar algo aquí. Y... Deme un momento... Jonathan, le voy a solicitar control remoto de su máquina. Ponce, dámelo ahí, por favor. Sí. Ya está. Entonces... Un segundito. Usted no vaya a mover el mouse, por... Ahí está. Vamos a ver aquí... Vamos a ver ahí... Miss, vayase hacia arriba. Hacia arriba, hacia arriba. Vaya, pero igual aquí ya me aparecen. Sí, están ahí. Porque a mí se me hace más fácil entrar por progreso. Progreso. Ajá. Pero ahí ya creo que ya les está dando. Sí. Ahí están las tareas ya, mire. Sí. Oh... Sí aparecen las tareas, Jonathan. Sí, sí. Este problema tenía que no aparecían, pero veo que sí ya aparecen. Sí. O sea, solo se va a curso. Y, obviamente, cuando vaya a entrar a una sección, para terminar la sección 2 aquí, el míster llama acá. Luego le quita acá. Luego sección 3. Luego sección 4. Y examen final. Pero ahí aparecen ya. Ya están muy bien ahí, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Bien, bien. Hagámoslo entre todos para que termine ahora. Porque hoy es último día. Vamos a ver. Vamos a ver el final. Pero, o sea, miren, mi corazón no puede avanzar el día de ahora. Porque no hemos entendido el cero condicional en algunos casos. Así que... Y que es lo que nos falta, Miss. Vaya. Por ejemplo, las oraciones que me enviaron a WhatsApp no contenían ambas cláusulas. Dependientes. Ah. De ahí, en las otras oraciones que entré a un grupo a verlas, no llevaban la tercera persona en el presente simple. O lo repetían el presente simple en la tercera persona. Entonces, siento que hay algunas cositas. A ver, los que estuvieron en el grupo donde se agarraron de las creñas, creo que ya a fuerza los hicieron entender un poquito más el presente simple. Porque... ¿Quién fue el que les estaba explicando? ¿Quién era el que decía? ¿Y por qué peleaban? Entre todos, Miss. Como que eran ideas allí. Todos eran ideas encontradas. Todos eran ideas encontradas. Sí. Bueno. Pero entonces, ahorita vamos a ver aquí si podemos avanzar. Porque necesito que avancemos ya con el... ¿Qué onda? ¿Qué onda ahí? ¿Qué pasó? No. No quería quedarme afuera de esto. Lo logró, lo logró, Miss. Lo logré, lo logré. Necesito alegrarme de alguna manera ahorita de lo que ha pasado en la explicación. Pero voy a quitar esto que ya me voy a regañar. Bien, bien, bien. Voy a continuar. Bueno. Quiero explicar... Ah, la veinte. Espérenme. Déjenme ayudarle ahí al compañero. Creo que era Rodrigo. Que tenía problemas con el veinte. Era este, Rodrigo. Me dice si ve mi pantalla porque usted me dijo que tenía problemas acá. Oh. No sé. Diecinueve debe ser. El diecinueve dijo Rodrigo. Diecinueve dijo. ¿A dónde, Rodrigo? ¿En cuáles se le da problema? ¿A dónde, Rodrigo? ¿En cuáles se le da problema? ¿A dónde, Rodrigo? ¿En cuáles se le da problema? Rodrigo... ¿Lo tienen ocupado las niñas ahorita? Bueno, cuando vuelva, Rodrigo, entonces voy a explicar eso porque necesito que él esté presente. Bueno. Vamos a volver al cero condicional. El cero condicional consta de dos oraciones. Una que es una cláusula. ¿Qué? ¿Y otra qué? ¿Cuáles son los dos tipos de cláusulas que tienen un cero condicional? La independiente y la dependiente. Independiente e independiente. La dependiente es la que lleva when o if. Que fue una de las preguntas en los grupos que si una oración puede llevar ambas. De when o if. No. Solo when o solo if. ¿Ok? Es una cuestión de when o if. When para mí implica más seguridad. If para mí implica menos certeza en lo que estoy diciendo. Te lo digo porque en español también funciona así. Por ejemplo, si usted le dice a su pareja, cuando terminemos yo me voy a quedar con la casa. Ahí está. Entonces, cuando terminemos estás seguro de que vamos a terminar, ¿verdad? Pero si le dice si algún día terminamos, si ve cómo cambia la situación. Entonces, when es más certero, if es no tan certero. Es como un hecho. When es casi que como un hecho. Correcto. Bueno. O sea, cuando yo pongo agua a hervir, cuando pongo agua al fuego, hierve. When I put water in the fire on fire, it boils. Eso es seguro. Eso es seguro. ¿Verdad? If it rains, I take an umbrella. Si llueve, llevo la sombría. ¿Puede ser que la lleve? ¿Puede ser que se me olvidó? Ok. Si llueve, yo llevo la sombría. El sí va a contar así de esta manera. Ahora. Tienen que ser dos oraciones. Voy a tomar un ejemplo de los que me mandaron acá para poder explicarles cuál es la situación. Bye. La primera oración que revisé de estas está correcta. Pero le voy a decir cómo me quedaría a mí mejor. Bye. The baby wants his bottle. Me pusieron. Me pusieron. Esta está correcta porque lleva dos. When. He. He's hungry. Me pusieron de hecho. Vamos a modificar esto. A ver. Identificando los mistakes que podemos tener. Yo utilizaría primero. Primero. When the baby is hungry. He wants his bottle. Yo lo utilizaría así. Se supondría. Oh, the baby is hungry when he wants his bottle. The baby. Wants his bottle. When he's hungry. Está correcta también. Pero ya le voy a explicar que es lo malo de ahí. The baby. The baby. The baby. When the baby. Is hungry. He wants his bottle. Va. Yo lo haría así. Sin embargo. Por ejemplo. When the baby is hungry. He wants his bottle. He wants his bottle. He wants his bottle. La independiente. When the baby is hungry. La dependiente. Ahora. Acá. En esto que vemos. Arriba. He's hungry. Aquí no hay un sujeto. Aquí hay un posesivo. ¿Verdad? Entonces. La oración para empezar ahí. No tiene sentido. Porque la oración para tener sentido. Necesita un sujeto. Y un. Verbo. Así sí sería correcta. ¿Verdad? When. The baby wants his bottle. When he's hungry. Acá. Ese sería el primer error que encontré ahí. He's. Ajá. He's. Nos habíamos equivocado en cuanto al uso de. Sí. El. Ahora. Tengo otra aquí que dice. The heat caused the ice to melt. El calor causa. Esta oración es correcta. Gramaticalmente es correcta. The heat caused. Pero sería causes porque es tercera persona. The ice to melt. Esta es una oración cierta. El calor hace que el hielo se derrita. Sí. Pero es un cero condicional. No es. Cuando hace calor el hielo se derrite. Exacto. Ramiro. Cuando hace calor el hielo se derrite. When. It. Is. Hot. The. Ice. Melt. Aquí sí es cero condicional. ¿Verdad? Here we have a zero condition. Porque tenemos una. Una dependent clause. Y una independent clause. Acá ya no. No. Quedaría de esa manera. Veamos el otro ejemplo. The water boils. Hundred degrees. The winds and rain took away my umbrella. Esas no van. No quedan. Vaya. Les digo. Fue la captura que mandé WhatsApp. Las. Que dice. El viento y la lluvia se llevaron mi sombría. No es un cero condicional. El agua. Calienta a cien grados. Es correcto. Pero no es condicional. La que dice. When I does exercise. I get healthy. El problema es. Porque. Para la tercera persona. Das. Pero ahí es. I. I es primera persona. Entonces sería. When I. Do. Do. Exactly. When I do exercise. Aunque no es necesario decir. Do exercise. When I exercise. Queda perfecto. When I exercise. I get healthy. If you don't put water on a plant. It does die. If you don't. Put. On a plant. It. Does. Dice. Vaya. Vamos a ir desglosando acá. Y voy a explicar por qué son cada una de las situaciones. Ok. Primero. If you don't put water. Esto está de más. ¿Por qué está de más? Porque en inglés hay un verbo para decir regar las plantas. Entonces no es poner agua en la planta. Sino que es regar la planta. ¿Alguien sabe cómo se dice regar? No. Facilísimo. Miren. If you don't water. Water. Es un nombre. Water. Es un noun. Water. Es un noun. Pero cuando hace de verbo significa regar. Ok. Así como phone. Phone de teléfono. Phone. Es. De llamada. Es de llamada también. Ok. Entonces lo mismo pasa con water. If you don't water the plant. Ok. Bien. Mejor. Que decir. If you don't water. ¿Verdad? If you don't water the plant. Ahora. Siguiente error. It does die. A ver si alguien me identifica cuál es el error ahí. Verbo to be. Verbo to be. Verbo to be. La S. La S. Por el auxiliar. Does. ¿Qué pasa con el auxiliar? ¿Lo dejo o lo elimino? Hay que eliminarlo. Sí. Y solo así. Ahí ya queda. Miren. It dies. Porque el das está extra ahí. No sé qué. Está muy extra. Entonces ya ponerlo solo. If you don't water the plant. It dies. Y ahí queda. Ya resuelto ese tema. Bye. Quiero que entendamos que hay dos oraciones en el cero condicional. Ambas oraciones son en el presente simple. Y voy a hacer una más por una pregunta que hicieron en un grupo. ¿Puedo poner verbo to be? Claro que pueden poner verbo to be. When babies are hungry. Miren verbo to be. They usually cry. Cuando los bebés tienen hambre usualmente lloran. ¿Verdad? Yes. Es correcta gramaticalmente. When babies are hungry. Are. Es el verbo to be en el presente simple. Y acá es presente simple de nuevo. Vamos a la siguiente. En las imágenes que teníamos. The ice. The ice melts when it is hot. Lo utilizaría yo. ¿Hay otra forma? Si. I take my umbrella if it rains or when it rains. Okay. Siguiente. Huele a quemado. If you put water on fire. If you put water on fire. Está correcta como lo tenían los compañeros. It. Oils. Presente simple. Tercera persona. Okay. Tenía una que decía I going to run if it's on in. No es correcto porque ING no aplica. Solo aplica presente simple. I. Okay. I get thirsty. ¿Saben qué significa thirsty? Sediente. Yes. I get thirsty when I run. ¿Ven? Easy. Un ejemplo. La siguiente era la que ya habíamos hecho. If. No sé si era así pero lo voy a hacer así. If you don't. Water. The plant. It. 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 Dice. Muere la planta si no la. Okay. Water. Vamos a tomarlo de esta manera y así tenemos un cero condicional. Correcto. Sandra que frío tiene verdad. Ya no la pude copiar. Oh sorry ya la comparto. Ah. ¿Está haciendo frito ahí por donde está usted? No. Ah. No sé. ¿Dónde está Sandra? Sí porque está con abrigo y todo ¿verdad? Sí sí la verdad es que está bien helado acá. ¿Pero dónde es que está usted? Arambala Morazán. Morazán. O sea usted está en oriente. Sí. Ok. En la parte alta. Ok. Las cabañas del pericón dice ¿verdad? Sí, sí. ¿Cuánto cuesta una cabaña usted? Desde 50, desde 35 por persona. ¿35 por persona, 50 pareja? Pareja, sí. ¿Y hay alguien que vaya a quedar solo? Sí, la gente que trabaja, el gobierno más que todo. ¿Ya con el descuento de empleado, a cuánto nos va a quedar? Ahí va a quedar más. Para ir en estos días de calor. Ay, porque el calor más horrible, este asiento bajo en Oriente. ¿Así ya con ganas de vender? ¿Así ya con ganas de vender, dice José Alfredo? Ah, no, ya, ya. Háblenme y yo les doy preso. Hacemos una... Sandra, pero ¿tienen que ir en un carro 4x4? Sí, sí, tienen que ir en 4x4. No llegan en bicicleta ni nada. No, no se sube. Ah, pues mi carrito no entra. Es un centristas, no llega. No, pero ahí hay transporte del pueblo. ¿Se deja el carro en el pueblo? Ajá. Ok, va. Ya vamos a armarlo, ya. La graduación de la graduación de la graduación. El curso pasado sí me dijeron y nadie. No, créanme que yo sí, nada más que ya me voy a comunicar con usted. Ahí está cerca Perkin. Sí, muy cerca. Muy cerca. La cascada del Chorrerón, la cascada de las pilas, la cascada de la Lomina, el museo. Y sacan tours desde ahí donde está usted. El río Sapo. También. Perdón, Miss. Sacan tours desde ahí donde está usted. O contratan a alguien. Fíjese que se puede hacer una contratación de un guía para que pueda, para que la pueda llevar a visitar los sitios turísticos, los más, los más bonitos. Y que puede ser un buen, un buen itinerario, ¿verdad? Para que aproveche los dos días y se queda. Ya, ya la vamos a armar. Ya no, ya no se va a hablar mucho. Ya va, es que mi mensaje ya lo va a recibir. Y de San Salvador hasta allá, ¿cuántas horas son? Aproximadamente son cuatro horas y media. Sí, sí, está lejos, está lejos. Viniéndose no por el tráfico. Lo que pasa es que ahorita como están arreglando la calle, pero si usted se viene por las villas alternas, pasa bien, ¿no? Porque hay gente que viene de San Salvador y cabal cuatro horas y media, pero vienen, se vienen por, cabal por Moncagua, no, no pasan por el tráfico que hay ahorita como están arreglando la calle de gotera. Uy, a mí me dice que no hay, porque me dice que no, porque no puedo, me dice que no hay ruta para ahí, me dice. ¿En Waze? No, en, yo que estoy haciendo aquí, debo estar trabajando. De Usulután para San Miguel y de San Miguel para Morazán, Miss. Es dos horas y media, me toca a mí. Sí, dos horas y media. Pero es que está, o sea, estamos a frontera con Honduras. Sí, está, está, está. Es cierto, es realmente cerca de Honduras. Ok, bueno, yo ahí le voy a caer mi mensaje, por lo menos unas cinco o seis personas llegamos. Ya va a ver. Súper. Yes, perfecto. A ver, usted me atiende para que nos conozcamos. Claro. Claro, claro. Ok, excelente, bien, 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 bien. Ya, no te pagamos por estar haciendo. Ok, anyways. Vamos a ir aquí resolviendo un par de oraciones, you guys. Porque de verdad, no sé, me siento un poco, porque yo sentí que fue un tema sencillo de explicar, pero siento que no se ha logrado comprender de la manera que yo esperaba. A ver, entonces, yo realmente no quiero que se vayan con esto, porque es muy importante el cero condicional. Recuerden que tenemos que tener en cuenta que las dos oraciones tienen que ir en el presente simple. Primera cosa a tener en mente presente simple. Acá la oración que estoy plasmando, que vamos a hacer primero, dice if it, y luego el verbo está en paréntesis rain, it es tercera persona. ¿Qué sucede en tercera persona presente simple? ¿Cómo va a cambiar ese verbo ahí? Se le agrega a ese. Entonces va a decir, if it rains, the streets, pero como este es un plural, vamos a exponer cómo nada más. Get. Get, tal cual el verbo. If it rains, the streets get wet. Si llueve, las calles, se moja. Pongamos el siguiente, my mother, my mother es tercera persona, entonces, ¿cómo me va a quedar el verbo get? Get. Get, my mother gets angry when I, y es negativo. ¿Cuál es el auxiliar para negar en primera persona? Don't, don't, don't. ¿Cómo? Don't. When I don't, do, porque el verbo principal es do, ¿sí? No voy a eliminar el verbo, el verbo sigue ahí. Siguiente, dice, if you, you no es tercera persona, por lo tanto, el verbo. Run. If you run too fast, you get really excited. Correcto. Ahora, continuamos acá. If, I mean, I can't, ahí es, primera persona, por lo tanto, iría. Understand. Understand, así como está. I can't understand Elizabeth when she... Speaks. Speaks. Speaks, correct. Because it's the third person, which she speaks so quickly. Madeline es tercera persona, Madeline. Misses. If Madeline misses, yes. If Madeline misses the seven o'clock train, she... No, miren, es el verbo to be. She are. Mmm, she are. She is. She is. She is. Ajá. Casi me da un cosito aquí en el corazón. Vamos a regresar al módulo uno, digo. Mire, me ha dado alegrura durante todo el módulo, pero ahorita al final ya estoy así como, no, ¿por qué? Sáquenme ya de aquí. ¿Qué hice mal, no? Uno como docente se pregunta, ¿qué hizo mal? Yo, por ejemplo, yo me culpo a mí. Bien. When you, como es segunda persona, tal cual, ¿verdad? When you turn on an electrical appliance, the electricity matter, 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 matter. Who's, goes. Go's, sí, porque estamos hablando del metro. Dígame, Ramiro. Eh, si dijera when they, en vez de when you, they es tercera persona, ¿verdad? Pero es tercera persona, plural. ¿Cómo pondríamos turn on, turns on? Tal cual, tal cual, turn on. ¿Y cómo funcionaría para una tercera persona, turn on? Turns on. Turns on. Ya. Ok. Gracias. Pero si tres personas solo sería hit y hit, porque solo es tercera persona, singular. Tercera persona, plural, ya no aplica. Ya no aplica. Ah, ok. Gracias. Vamos a revisar esto para ver si lo tengo correcto. Ustedes quiero que hagan lo demás, porque yo, aquí conmigo vamos a hacerlo todos correcto, ¿verdad? Yo creo que todos nos va a salir bien. Pero ya ustedes en la práctica y vamos a hacer un cajúd, así que prepárense, porque ya veo que necesitamos un cajúd para corroborar. ¿Y la encuesta? Mañana. Ah, ok. Ay, miren, ahí salió todo correcto. Yo sé que a ustedes les va a aparecer, todo eso les va a aparecer en verde, sin duda alguna. Yo sé que sí. ¿Verdad que sí? Yes. It will. Digan que sí, no digan que no. Sí, me es. Ay, ay, si es daltonico, sí. No digan que sí. Sí, me es. Sí, hombre. Ah, pues. Alegrenme, alegrenme. I know you can do it. Yo sé que pueden. Yo sé que pueden. Yo sé que pueden. Gracias. ¿Rodrigo? Gracias. 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 Las revisamos? A ver si no me he equivocado. ALEANK ¿Cuántas de cuántas? Dos. Vaya, veamos, veamos, veamos qué pasó ahí. The mountains gets, ajá, ¿cuál creen que fue el problema? Que es plural, pero de tercera persona, pero plural. Ajá, entonces solo era get, ¿verdad? Porque él solo aplica para la tercera persona singular. Ah, pues lo mismo pasó en la catorce. Correcto, el mismo error. Ok. ¿Pero cuánto sacamos? Bueno, sí. Ah, ok, excelente, buen trabajo. Son los primeros en terminar, creo. Mi. Casi lo mismo. Tenemos hasta las que la Miss nos hizo. Vaya, the streets gets. ¿Cuál será el problema ahí? Ay, plural. Las calles es. Es un plural, es un plural, por lo tanto no aplica la regla de tercera persona. Ah. Ahora, my mother get, my mother es una tercera persona singular. ¿Por qué no me lo aceptó? Gets. Lleva ese. Lleva ese. Ah, lleva ese. Lleva ese. Entonces tendría que haberlo hecho al contrario. Ahora, the mountains and plants, o sea, de la nueve y la catorce, es tercera persona, pero es plural. Montañas, plantas, por lo tanto no aplica la regla de tercera persona tampoco. Ok. Ok, nueve, diez. Ok, good job. Pero entonces lo que nos falló ahí fue la gramática. La tercera persona, yes. Chon, chon, chon. Uy, vengo a tiempo. Oh my goodness, ¿qué pasó aquí? Vio verdad, vio a Marjorie. Ajá, es que teníamos la duda del don't, don't get. Ajá, y entonces en una sí se la pusimos, lo dejamos, pero. Pero queríamos probar. Pero era don't, yeah, don't. Sí, teníamos. Paya, my mother habs, ¿por qué será habs? ¿Por qué será mala esa? Bueno, my mother, ¿no es tercera persona? Sí. ¿Y qué sería habs? Hask. Correcto. Ah, ok. Ah, pues solo esa tendremos mala las otras dos. Fue intencional ponerlas así para. Estaba todo fríamente calculado. Fue intencional. De verdad. Fue intencional. Ok, it was intentional. I'm going to believe you, ¿ok? I believe you. Ok. 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 Gracias. 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 No querían volver. Porque no querían volver. Bueno, tengo una propuesta, Jonathan. A ver si usted quiere. Al final de la clase, con todos sus compañeros, pues ya vayan a mimir. se queda ahí conmigo unos minutos extra porque tienen derecho, cosa que creo que solo Johnny hizo uso y tienen esos 10 minutos extra y usted se queda conmigo para que trabajemos un poquito en su plataforma ok, excelente y si alguien más pues quiere ahí quedarse porque también tiene problemas, pueden hacerlo con gusto, ok, bueno problemas que notió tercera persona we had problems with the third person y ahí es donde estoy viendo que la tercera persona pues eso es el básico uno, verdad, ya vi porque me decían hay que regresar a básico uno ajá, no andábamos tan perdidos, no, 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 recuerden que es tercera persona, por ejemplo, entré a una sala, voy a decir cuál, pero me habían puesto halves, halves para la tercera persona, halves pero la tercera persona es halves ok, Rodrigo me dijo que tenía problemas en los ejercicios número 19, ¿le ayuda ahorita con eso? gracias ya me enseñaron a la compañera lo que pasa es que hay que agregar y no se me había ocurrido no sé por qué no no, 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 era eso pero sí para la tercera persona, ¿verdad? sí, es para la tercera persona ok pues la cuatro creo que que necesita eso ya, ya, ok bien, bien ahí entonces vamos a hacer un último we're gonna do a last exercise here porque ya para un cajú, mañana lo vamos a hacer ya no me, ya no me alcanza el tiempo y ustedes cuando ya son las diez, ya me dicen no, ya no, o sea yo no estoy aquí pues sí, verdad, yo qué puedo hacer donde manda capitán no manda marinero miami's diez de días siete de días, ¿qué? en el que hicimos el exercise oh yeah después de haberlo modificado ya lo hiciste como cinco veces, Johnny una nada más una no es ninguna dicen algunos los jueves entonces los jueves o el viernes que ya tienen planes como dijo la compañera por ahí o después de un quince o algo así así dicen algunos ajá veinticuatro un veinticuatro por eso no querían que perdiéramos clase hoy todos estaban como no por favor que le cargue que le cargue la página porque si no ya les arruinaba el plan que le estaban esperando el viernes no se preocupen no se preocupen que yo también tengo planes para el viernes no son los únicos así que dígame y de repente el viernes voy camino todavía a la casa no me puedo conectar estoy en el trabajo no me puedo conectar nadie voy a estar de oyente ajá voy a estar de oyente cabal cabal todos los viernes de oyente no eso no me pasó en este en otros grupos me ha pasado eso pero en este nunca la música es del bus cabal la música esa de banda es puro bus yo sé yo les creo no hay problema ok son ejercicios que tenemos en el book dice if I como pongo el verbo wake up o lo modifico wake up if I wake up late I I am I am late for work vamos a hacer del número 2 al número 6 ustedes ahí lo mandan al chat lo vamos a hacer individuales para ver cómo va esa comprensión ok solo manden la respuesta si gustan para que no escriban todo el abrazo porque no 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 ya ya solo faltan dos no worry no worry necesitamos respetarle los 10 minutos al compañero Jonathan yo sé si no se va a costar muy noche el pobre va pues pongámonos para que no se nos haga más tarde si no all right so all right burn if he cook burn burns free employers if employees burn and eat will so is don't hurt or we did yes bueno y si escuchamos al compañero verdad no está dando la respuesta i'm sorry it's okay dicen los compañeros que sigan con el micrófono abierto i'm sorry oops oops Ops, me envió solo unas. Ops. Ops. Jocelyn, verifiquemos la segunda parte de la número 3 porque es to be y la segunda parte de la 5 porque es tercera persona no, 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 no bueno vamos resolviendo porque el tiempo verdad yo sé que ustedes me miren my son es tercera persona por lo tanto queda burns if he cooks correct employees es plural if employees y aquí es negativo entonces vamos a usar un auxiliar if employees don't eat don't eat well they ajá es negativo pero es to be they don't are no they aren't 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 oh rayos ajá cuando negamos con el verbo to be no necesitamos auxiliar when she tercera persona when she pays her bill sometimes she tercera persona doesn't doesn't y el verbo have queda tal cual if the incomes is plural if the incomes good if the incomes are good an employee tercera persona receives 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 a bonus we sell we sell more products when we know no no the customer needs correct now i'm gonna go with the attendance ya voy ya voy rodrigo no se me ya 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 va a terminar esto ok ok let's see let's see let's see miércoles alex gerardo peña gonzález present mis anida mali villalobos coreas candida luz ortiz de escalante present mis eric yovani jiménez canizales present mis eric josué reyes molina present mis iván alberto castillo alas no se conectó iván lo vieron por alguna sala en algún momento no 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 hemos visto el taliván ok al talibán no lo había entendido yo porque le hice talibán ok a jenis carolina vázquez de medrano present mis jory alexander escobar calderón present mis ah miren que roco me salió jonathan jose oliva enriquez comió su un poco jonathan jose oliva enriquez present mis jose alfredo hueso lópez present mis jose osvaldo vallemancia present jocelyn angelina ramírez melcar present maria julia ramos olívar present marjorie angeli cardón granillo present marni betzay de hernández flores present miguel ángel romero hernández present mis rafael antonio martínez navarrete present mis ramiro rafael aguilar díaz present mis rodrigue 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 enrique hernández sanabria present sandra y anira gómez romero present mis en silvia patricia aceituno méndez present mis ok perfect bueno eso sería todo por hoy recuerden trabajar en la plataforma because we have to work in the platform y los que no han terminado verdad los que ya terminaron excelente recuerden que mañana nos vamos a conectar a qué horas 7.50 7.50 7.50 yes para desconectarnos a las 9 o antes de las 9 ok bueno have a good night bye 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 see you tomorrow bye see you tomorrow recuerden que tenemos la encuesta hay que conectarse con la encuesta vaya jonathan por cuál ejercicio vamos vaya está bien ya estamos en la sección 2 estamos bye denme control denme el control aquí le voy a solicitar control bye i primero más que todo aquí tiene que ser mayúscula ¿verdad? i will me hace falta i will like yo creería que hace falta like i will like oh sorry no tengo mayúscula i will like to change this product veamos si lo toma correcto así vamos arriba si mire nos falta ahí el good like entonces we vamos a poner mayúscula aquí wouldn't que verbo es el que hace falta acá seguro que acá vamos a poner ahí arriba no le escucho yo nada like we wouldn't like to stay i wouldn't like to stay in in this place creería yo si no ya lo modificamos las demás ya le habían salido correctas ¿verdad? vamos a enviar oh no nos sale correcto ¿por qué? veamos we wouldn't oh porque me ha puesto tilde y es apóstrofe no sé por qué no le escucho Jonathan yo creo no sé si es el audio ¿qué pasó? no puedo escuchar nada básicamente no me sale todo correcto todavía ¿por qué? bueno revisemos we wouldn't veamos que no he visto we wouldn't like to stay stay in this place ¿y cuál es el reloj? ¿el error? bueno voy a escribir todo de nuevo tal vez así vamos we wouldn't like to stay in this place no oh my goodness ¿cuál es el problema que está pasando acá? mmm déjeme ver aquí en la plataforma mía ya le doy el mando de nuevo intenté hablar ahora a ver si le escucho ahora nada le escucho nada 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 le escucho de audio no sé si se le fue el audio se le desconectó algo ahí si tiene auriculares si quiere si gusta salga y vuelva a ingresar a la plataforma porque no no sé si me escucha ahorita ahora ya ahora ya ahora ya ahora ahí está déjeme ver yo me estaba explicando no 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 para nada voy a ver si me da esta respuesta vuelvo a compartir pantalla Jonathan por favor voy a pedir el mando de nuevo voy a pedir el mando de nuevo veamos vamos a ponerlo sin punto vamos a ponerlo sin punto ahí está ahí está vamos a pasar siguiente que sería la sección 3 vamos a ver aquí tarea 11 me estoy ayudando para que no se duerma tan noche yes yesterday yesterday I was I was born when I was 10 I lost my mother I hooked excelente veamos acá vamos a convertir las oraciones en negativo aquí obviamente va con el siempre con el apóstrofe I didn't es aquí porque es otro verbo que no es el verbo to be I didn't find ten dollars on the street ok seguimos acá ops, sorry para que no me cueste tanto este I didn't sería acá ¿verdad? porque no es el otro I didn't go aquí ya el auxiliar va en pasado entonces el verbo necesita ir en forma base I wasn't a pair with her aquí solo al verbo to be se le agrega el negativo que sería wasn't I flew from San Francisco last year solamente vamos a agregar el auxiliar didn't y el verbo va a quedar en presente que es fly ¿verdad? I didn't fly San Francisco veamos yes correct vamos a ver la siguiente tarea instructions grade your signal based on the answers provided según la respuesta vamos a hacer la pregunta ¿verdad? yes I sent the e-mail pondría did you send the e-mail puede ser no they didn't they didn't check the information did they check the in oops my en vamos ahí siguiente siguiente yes I did I went to the meeting did you go to the meeting did you go to the meeting ok he did he bought a car yesterday did he oh yes what happened did he buy a car no they didn't study at UCA no they didn't study at UCA no they didn't study at UCA did they study at UCA diría yo que así veamos si nos da problema la palabra yesterday creo que nos falta acá eso estaba pensando vamos yeah correct vamos a ver la siguiente que rápido está terminando la plataforma ese alumno vamos a decir ahí lo del sistema no no what did you buy where did she go last night where did she go last night let's next when were you born when were you born how were you how were you 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 what did you do yesterday vamos a hacer las positivas she didn't buy that computer me quedaría en afirmativa solo eliminamos el didn't ¿verdad? y buy en pasado ¿cómo se dice? but perdón, perdón ok, no, está bien se dice but, ¿verdad? sí, but we didn't bring the package we have we bring it's brought sería brought let's see the client didn't call yesterday perdón, no, 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 no pero esta palabra casualmente es but y brought tengo dificultades para para sé que son un poco diferentes ¿verdad? pero la verdad confundo but y brought ajá porque solo lleva una r de diferencia ajá la bat se escucha solo así but y la otra con r brat 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 solo con esa la r es la única que hace la diferencia veamos aquí read tiene la peculiaridad que es lo mismo ¿verdad? en presente y en pasado nada más que la lectura de read en pasado ¿cuál es? a ver si recuerda red red yes es red así como el color Marjorie lo dijo un día en clases como el color igual igual dígame que no sé cuando veo el ED siempre lo pronuncio como se escribe ajá eso hay que aprenderse la finalización desde el sonido como cuando employees read creo que era un punto antes ¿dónde? ¿esto? sí oh ahí está correcto hay que fijarse nada más en las pronunciaciones en las finalizaciones por ejemplo el sonido de la T o el sonido de la D y eso ya solo hay que memorizarlo ya ahí es pura memorización que nos va a tocar con eso yes vale le voy a ayudar aquí con el ejercicio número 16 dice proportion es made in company in third period do you think this is casual with statement vamos a ver por lo o lo o 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 Uy, nos equivocamos Poner aquí Cashflow Y aquí vamos a poner Balance Sheet Veamos si la tomo correcta ahora Uy Ando mal en contabilidad Summarizes a company, income expenses, profits Si ya ninguno Solo había puesto ese Ese es Veamos Y la otra sería Income statement no puede ser Cashflow Balance Sheet ya lo había puesto Me digan que es income statement también La misma respuesta para dos Mire que interesante Vale Hasta ahí le voy a ayudar Jonathan Porque Ya es my time Ya no le escucho de nuevo No sé qué habrá pasado ahí con el audio Ya ahora sí Yes, I can hear you Bueno Jonathan, eso le ayudaría ahí Y ahí ya tiene solo usted que hacer cuatro más ejercicios Y el examen final Bueno, espero ahí hasta la 12 para poder actualizar sus notas Bye bye, take care, se cuida Bye Good night Good night Good night Good night Good night